¿Te da miedo hacer lo que te apasiona? ¿Te da miedo dejar lo que tienes por ir tras tus sueños, ir tras tus pasiones, ir tras tus objetivos? Es completamente normal. Todos nos enfrentamos a los miedos. El problema es cuando dejamos que esos miedos nos frenen y por lo tanto no hacemos nada por ir tras nuestros sueños. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video te voy a platicar de tres miedos que no te dejan hacer lo que te apasiona y lo más importante, cómo vencerlos. He encontrado que lo que detiene a las personas en esta idea de hacer lo que les apasiona son básicamente tres miedos. Yo puedo decirte, haz lo que te apasiona, ve tras tus sueños, ve tras tus pasiones, pero lo cierto es que se siente miedo. Yo tenía miedo, es normal que tengas miedo, pero lo más importante es que no dejes que esos miedos te venzan, te frenen y que hagas algo a pesar de ellos. Y para eso lo importante es conocer cuáles son estos tres miedos. El primero de estos miedos es el miedo a perder algo. Esta ilusión que tenemos que por ir tras nuestros sueños y tras nuestras pasiones, vamos a perder lo que tenemos en este momento. Y si lo piensas, en realidad eso está bien. No es del todo malo porque vas por algo mejor, vas por algo que te apasione, vas por algo que llena tu corazón. Entonces esa parte no está mal. Quítate esa ilusión, quítate de la cabeza la idea de que vas a perder algo porque al final de cuentas es lo que estás buscando. Pero también algo que te va a servir para poder enfrentar este miedo a la pérdida es que te enfoques en lo que vas a ganar. En lugar de lo que podrías llegar a perder, que ya lo dijimos, está bien, enfócate en lo que puedes llegar a ganar, en todo lo positivo, en todo lo que vas a crecer, en todo lo que va a llegar a tu vida como consecuencia de ir tras tus sueños. El segundo miedo más común es el miedo al proceso, a todo el camino, a todo lo que va a implicar ir tras tus sueños. El tiempo que te va a llevar, todo lo que va a implicar, todo lo difícil que puede llegar a ser, los obstáculos que te puedes llegar a encontrar. Y te tengo una noticia. Número uno, el tiempo va a pasar de todas maneras. ¿Qué prefieres? Que pase ya buscando tus sueños y buscando tus pasiones o que pase mientras sigues sin hacer nada por ellos. Y después es que cambies tu enfoque. En lugar de enfocarte en lo difícil que puede llegar a ser, enfócate en lo divertido que puede convertirse ese proceso y ese camino. Y lo más importante de todo es que ese camino y esos aprendizajes y esos obstáculos a lo que te van a llevar es a crecer. Te van a llevar a tener que aprender cosas nuevas, a convertirte en una persona distinta y a evolucionar. Y yo creo que eso a final de cuentas es una de las cosas más bonitas de ir tras tus pasiones. Y el tercer miedo es el miedo al resultado. Es decir, que llegues, que ya estés haciendo lo que te apasiona y que ya cuando estés ahí digas ¿y esto es todo? O que las cosas no sean como tú soñabas o pensabas que iban a ser. Y lo que tienes que hacer aquí es pensar que una vez que estés en el camino y en el proceso de hacer lo que te apasiona, en realidad no vas a llegar a un punto, no vas a llegar a un momento en el que vas a decir he llegado, ya estoy aquí y no hay nada más. Al contrario, lo que va a pasar es que te vas a meter y vas a empezar a andar en un camino de pasión, un camino de sueños, un camino de crecimiento, un camino de mucho aprendizaje y de mucha evolución en el que las metas van a ir a cada momento alejándose de ti, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto siempre vas a tener algo por lo cual trabajar. No va a llegar ese momento en el que vas a decir he llegado, sino se va a convertir en toda una aventura y en todo un camino de aprendizajes, de crecimiento y de mucha, mucha pasión. Independientemente de que tengas miedo o no, lo más importante es que te des cuenta que no es tan mal sentirlo. Lo que no se vale es que dejes que esos miedos, el que sea, te frenen y te alejen de tener una vida llena de pasión y propósito. Que eso es a final de cuentas lo más importante. No importa cuál medio tengas, no quites de tu cabeza y no quites de tu corazón. Que lo que estás haciendo es ir tras tus sueños, ir tras tus pasiones e ir tras la idea de llenar tu vida de mucho propósito. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que compartas este video con otras personas a quienes sepas que les puede servir. También que compartas cuál es tu experiencia con el miedo, si te ha frenado, si se ha convertido en un obstáculo muy grande o incluso qué has hecho para sobrellevarlo y para sobreponerte a él. También te invito a que si estás viendo este video fuera de marcoayuso.com a que visites mi sitio porque ahí encontrarás muchos más videos y contenidos para ayudarte en tu camino a descubrir tu pasión y a vivir de tu pasión.